Cantera Fútbol Club entrena fuertemente para continuar dando buenos resultados en los torneos distritales de Barranca Bermeja, en los que participan actualmente en diferentes categorías. El año 2023 está participando Cantera Fútbol Club en los torneos distritales de Barranca Bermeja. Vamos para la fecha 11. Realmente ha sido un camino duro, como todo, empezando poco a poco, pero bien, gracias a Dios, los muchachos han trabajado de la mejor manera. Todas las categorías van sumando puntos poco a poco. Realmente, en el tiempo de antes, cuando yo jugaba, el fútbol era distinto, todo ha evolucionado. Realmente me siento muy contento con Barranca Bermeja porque hay muchísimo talento, desde las categorías baby hasta las categorías prejuvenil. A pesar del alto nivel competitivo que se ve en este tipo de torneos en todas las categorías, no ha sido impedimento para que Cantera Fútbol Club tenga una excelente participación, dejando en evidencia el trabajo fuerte que realizan los entrenadores con sus integrantes. Los muchachos entrenan tres, cuatro días a la semana. Trabajo mucho físico, mucho trabajo físico. Me gusta mucho el jugador que corra, el jugador que le pone corazón, que deja todo por su camisa dentro del campo de juego. Y voy variando, dos días de pelota, a veces toda la semana de pelota, pero siempre me enfoco mucho en el trabajo físico. Además de la técnica, los valores también son fundamentales para que los jugadores tengan un crecimiento integral y puedan llegar lejos en esta disciplina. Ayudarlos a ser personas, a salir de esa zona de confort que están los muchachos, de pronto dándole una mano, dándole un abrazo, un vamos hijo tú puedes, soy orgulloso de ti, junto a mi esposa, tratando de ir unidos siempre, ayudando a toda la comunidad. Desde Las Noticias deseamos éxitos a este club deportivo en los próximos partidos.